En meses de actividades permanentes, sus espacios han sido escenario de artistas internacionales como el bailaor cordobés de flamenco Joaquín Cortés, de compañías famosas en el mundo como el Ballet Nacional de Rusia y Vizelizu, la compañía más importante del país, Ópera de Bellas Artes, valores nacionales como el Cuentacuentos Mario Iván Martínez, la compañía eslavas de payasos catalogados como lo mejor en su arte, el Festival Internacional de Jazz, la Muestra Internacional de Cine, entre muchos más. El Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es hoy y desde su origen una ventana de la institución hacia la sociedad, mostrando uno de sus rostros más nobles, la difusión y extensión de la cultura más allá de las fronteras universitarias. Para Horizontes Radio, Beatriz Guillén de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vigésima quinta Feria del Libro Chapingo 2009. Dedicada a la República de Guatemala, del primero al once de octubre. Habrá conferencias, presentación de libros, talleres y más. En la Universidad Autónoma Chapingo, kilómetro treinta y ocho y medio de la carretera México-Tezcoco. Encuentro cultural y de lectura. Estás escuchando Horizontes. Horizontes, síguenos también a través de las páginas web de las instituciones que integran nuestra región. Más que tinten un papel, hechos en favor de la educación. Firma de convenios Formaliza la OAM ochenta convenios como parte del programa Cien Días. De junio a septiembre de 2009, la Universidad Autónoma del Estado de México ha formalizado ochenta convenios y otros instrumentos legales de colaboración, con dependencias gubernamentales, organizaciones privadas y sociales. Del total de noventa y tres comprometidos en el programa Cien Días de la Administración 2009-2013 del rector Eduardo Gascapliego, el jefe del Departamento de Gestión y Evaluación de Convenios de la institución, Fernando Martínez Maldonado, destacó que de esta manera, una de las catorce metas comprometidas por el rector Gascapliego en función universitaria de extensión y vinculación para responder a las expectativas de la sociedad, registra un avance de 86%. Abundo que a la fecha se han suscrito 45 instrumentos con el sector público, 33 con el privado y 2 con el social, que han arrojado ingresos extraordinarios para la OAM por casi dos millones y medio de pesos. Del total de los documentos firmados, 24 son convenios para la prestación de servicios, por ejemplo, asesorías, consultorías y cursos. 19 son para prácticas profesionales y servicio social, lo que permite vincular a los alumnos con diversas empresas. Seis son para efectuar pruebas, análisis y ensayos, y uno para la realización de proyectos de investigación. Algunas de las instancias con las que se establecieron relaciones son el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, la Embajada de Francia, IBM, así como las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Económico, Social, Urbano, Metropolitano y Finanzas y Salud. NotiWatt Con el objetivo de establecer una colaboración interinstitucional, la Universidad Autónoma de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración y diseño curricular de los planes de estudio de las licenciaturas en Artes Visuales y Diseño Gráfico de la Máxima Casa de Estudios, la cual permitirá realizar observaciones para la infraestructura necesaria, equipo, recursos humanos y la asesoría académico-pedagógico. El doctor Serafín Ortiz Ortiz recalcó que la UAT ha sido un parteaguas en el desarrollo de nuestra sociedad y se ha formado un nuevo estamento social en virtud de que en tan solo 33 años de vida de la institución ya sumamos 60.000 universitarios que hemos hecho aportaciones y revolucionado a nuestras comunidades. El maestro Ignacio Salazar Arroyo, director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, expresó que este es el inicio del camino para seguir en la construcción de nuevas opciones profesionales y sobre todo con la oportunidad de servir y ser cooperativos con nuestros pares, como lo es la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El proyecto que vamos a presentar es un proyecto que ha abarcado un trabajo de principio de año a esta fecha, pero no es un trabajo de una persona, no es el trabajo de un punto de vista, no es el trabajo de un grupo de expertos, es un trabajo en equipo que se ha hecho con los catedráticos, los académicos de esta universidad y con los participantes de parte de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La Sociedad de Exalumnos de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala convocan al primer Congreso Nacional de Actualización en la Práctica Médica, del 7 al 9 de octubre, el cual está dirigido a estudiantes de medicina, médicos generales, especialistas y profesional afín a la salud, comentó Berenice Peña Aparicio, médico pasante de esta Casa de Educación Superior. Estamos muy interesados en brindar la mejor calidad de atención posible, no solamente a los pacientes que vemos todos los días en nuestras diferentes unidades médicos familiares, en las cuales hicimos nuestro servicio social o en los hospitales en los que hemos tenido la oportunidad de realizar nuestro internado médico y todo el tipo de prácticas que requerimos para nuestra formación y lo importante es iniciar. ¿Iniciar de qué forma? Bueno, asegurando que los compañeros que están en formación y médicos como nosotros recientemente egresados, continuemos con esta capacitándonos. Los módulos que se abordarán durante este primer Congreso Nacional de Actualización en la Práctica Médica serán Medicina Interna, Especialidades Médico-Quirúrgicas, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, además de Medicina Integrativa y Anti-Envejecimiento. El primer Congreso Nacional de Actualización en la Práctica Médica se efectuará en el Centro Vacacional La Trinidad. Para mayor información en la coordinación de la Licenciatura Médico-Cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ubicado en Zacatelco, o a los teléfonos 01246-134-9399 y 01246-134-9401. Para Horizonte Radio, Araceli Pérez Olvera, desde Radio Universidad Tlaxcala. Hasta aquí la emisión número 123, la emisión 123, números, de Horizonte Centro Sur. Agradecemos toda la atención prestada y sobre todo el apoyo para la realización de este programa a las diferentes instituciones y también para la transmisión a las radios, a las radios universitarias en los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Guerrero, La Scala. Agradecemos a toda la región Centro Sur. Y Alfredo, una vez más, reiteramos la invitación a todos nuestros compañeros que nos escuchan a través de este medio, de todas las instituciones y universidades pertenecientes a esta zona Centro Sur de la Anuyes, que nos pueden enviar su material en tiempo y forma a la siguiente cuenta de correo electrónico que es anuyesradio.edu.mx y nosotros con muchísimo gusto transmitiremos su material. Gracias a Berenice Aguilar en los controles de grabación en Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a cada uno de los operadores en las diferentes emisoras universitarias. Gracias, Claudia Figueroa. Gracias a ti, Alfredo Barrón. Hasta la próxima semana. Has escuchado una emisión más de Horizontes, el programa radiofónico de la Anuyes. Te esperamos la próxima semana a través de esta emisora.